Prometen cumplir y hacer cumplir la Constitución. El Presidente de la República juramentó hoy el Consejo Nacional de Educación, que será encargado de coordinar el Sistema Educativo Nacional. El Consejo Nacional de Educación, más bien, tiene como propósito coordinar todos los esfuerzos interinstitucionales de todos los sectores que trabajamos en educación. Es decir, desde el nivel prebásico hasta el nivel universitario, nosotros tenemos que ver todos los programas, toda la pertinencia del sistema educativo que corresponde a la Secretaría de Educación, pero también lo que corresponde al nivel superior, de tal manera que vayamos respondiendo a las metas del país. Asimismo, miembros de este Consejo señalan que trabajarán con la revisión de los diagnósticos de las escuelas normales en Honduras. Nosotros vamos a continuar asesorando al Presidente en el seno de las intervenciones que él nos solicite participar. De hecho, en este momento nuestra comisión va a trabajar fuertemente en lo que es el tema de la revisión de los diagnósticos de las escuelas normales y presentar al Consejo Nacional un informe para la toma de decisiones. Es impulsar las políticas públicas en materia educativa. En este momento lo que está en la agenda es las escuelas normales. ¿Cuál será el papel y las reformas que vendrán para la educación? Es que eso es lo que se va a definir en el Consejo de Educación Superior. Y creo que es importante, es una instancia importante que el Presidente, ojalá, le dé toda la fuerza que tiene, porque el sistema educativo es clave en un país. El Consejo Nacional de Educación está conformado por Lena Gutiérrez, Daniel Flores, Claudio Perdomo, Marcial Solís, quienes son los encargados de recomendar y establecer políticas, planes, programas y medidas encaminadas a solventar los problemas del sector, así como proponer actividades y programas de cooperación en alianzas estratégicas del sector educativo. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Ludin Durón, les informó Ingrid Almendares.